Con un acto en Florida, el Frente Amplio presentó el jueves sus propuestas de bases programáticas, subtitulado Tiempo de Esperanza, Tiempos de la Gente. Según el texto presentado por la coalición de izquierdas, la elaboración de estas bases es resultado de una construcción ciudadana. Además, la destacan como una construcción abierta que asume y respeta la diversidad de realidades y miradas. En sus 15 años de gobierno hubo avances hacia mayores niveles de desarrollo y justicia, sostienen, mientras que ahora es tiempo de retrocesos y contramarchas que preocupan. ¿Cómo se construyeron estas bases programáticas? ¿Cuál es el debate que se viene? ¿Cuál es la diferencia entre una base programática y el programa del Frente Amplio? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Ricardo Ehrlich, uno de los coordinadores de la comisión de programa del Frente Amplio. Ehrlich, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo está? Es muy grato estar con ustedes. El gusto es nuestro. Ehrlich, ¿cuánto tiempo ha trabajado la comisión de programa que usted coordina junto con Álvaro García para bajar a negro sobre blanco estas bases programáticas? Mire, empezó en abril del año pasado, poco días después del referéndum. Se instala la nueva comisión de programa, es una estructura orgánica del Frente Amplio integrada por representantes de todos los sectores y de las bases del interior de Canerones y de Montevideo, que son unos cuarenta y tantos integrantes. Y a partir de ese momento trabaja con unidades temáticas. Las unidades temáticas son espacios abiertos. Las personas que les interesa trabajar, participar, tienen las puertas abiertas. Se han instalado unas treinta y dos unidades temáticas en todas las áreas de trabajo en las que trata el documento. Y desde el inicio se hizo una convocatoria amplia a la participación, a escuchar todas las voces. Hubo un primer recorrido en todo el territorio explicando cómo se iban a construir las bases programáticas y algunas ideas generales para iniciar el trabajo. Eso coincidió con esa propuesta que el Frente Amplio desarrolló el año pasado, llamado el Frente Amplio Escucha. Son dos iniciativas que corrían en paralelo, se solapaban en muchos casos, y se recorrió todo el país hablando, convocando en forma amplia a los espacios frenteamplistas, pero también una convocatoria a escuchar a la sociedad. A partir de ese momento se empezó a trabajar, las unidades temáticas empezaron a trabajar en forma muy intensa, muchas veces en forma colaborativa, distintos espacios temáticos, pongámosle temas de ambiente con ordenamiento territorial y la problemática agroforestal. Han trabajado juntos con mucha presencia en todo el territorio nacional, en actividades presenciales o semipresenciales, ayudó mucho la posibilidad de la comunicación a distancia por internet, y se efectuaron numerosos encuentros, reuniones, que terminaron en documentos de síntesis, a partir de los cuales se elaboró la propia Comisión Política elaboró una propuesta de bases programáticas. Esto que se quería que terminara muy temprano este año, el procedimiento interno del Frente es que este documento preliminar tiene que ser considerado por un plenario, que es el organismo máximo del Frente Amplio, y el plenario lo aprobó, y a partir de ese momento se empezó a difundir, se está difundiendo en todos los espacios del Frente, y se va a abrir al debate, a la discusión y a la escucha, no sólo dentro de las estructuras del Frente Amplio, en un trabajo que va a llevar a compilar, sintetizar, sistematizar, aportes y críticas, para ser considerado en un Congreso que tendrá lugar en los principios de diciembre. Esto es como el procedimiento que se siguió, y de ahí la propuesta que está al comienzo, en lo que llamamos el preámbulo del documento, dice muy claramente que esta propuesta se elaboró, se elabora, escuchando a todas las voces, y es una expresión, una síntesis, la mejor síntesis posible de la diversidad de voces. O sea que Ehrlich, hubo un proceso desde abril del año pasado para consensuar un documento, y ahora este documento queda nuevamente sometido a un debate en todo el territorio por parte del Frente Amplio, ¿es así? Exactamente, exactamente. Este documento, lo que para el Frente son las bases programáticas, es un documento con varios significados y objetivos. Sin duda es un documento sobre el cual se van a elaborar las propuestas de los planes de gobierno, lo que se va a explicitar a la ciudadanía, está claramente el compromiso que el Frente asume para el próximo periodo de gobierno, pero también hay una mirada a más largo plazo, marca un rumbo, diciendo a dónde se quiere ir más allá de los cinco años de gobierno. Eso por un lado, en forma clara, en forma transparente, y asumiendo la responsabilidad de que las transformaciones que requiere el país necesitan imperiosamente, más allá de los votos de una mayoría que están en el gobierno, grandes consensos sociales en los rumbos que el país va a tomar. Consensos sociales amplios, eso es claramente dicho en el documento. Pero esta propuesta y lo que se va a aprobar en el Congreso también es un documento importante para el propio Frente Amplio en la medida de que se fortalece el compromiso de esta coalición de sectores, de partidos y de movimientos hacia un camino recorrer hacia el futuro, ¿verdad? Ahora Ernesto, ¿se puede leer de que estas bases programáticas puedan ser, bueno, parte nuclear de lo que eventualmente podría ser un programa de gobierno con un Frente Amplio en el gobierno, pero también puede ser un documento orientador si, por ejemplo, le tocara el Frente Amplio ser oposición nuevamente? Bueno, sin ninguna duda es un documento en el cual está explicitado un proyecto del país y los caminos que hay que seguir para construirlo, ¿verdad? Es un país apoyado sobre los principios de solidaridad, de que nadie debe quedar atrás, que es la fuerza constructora de la sociedad, el país que tiene que navegar en este complejo mundo de hoy y en el complejísimo mundo que se nos viene, requiere una sociedad fortalecida donde se desarrollen sus capacidades, el tejido social reconstituido, sólido y nadie puede quedar atrás. Eso es uno de los núcleos fuertes. Eso requiere atender y asumir una serie de desafíos centrales que atraviesan el programa. El tema de la sostenibilidad ambiental vinculada a la transformación productiva, el tema de la perspectiva de género que atraviesa todos los órdenes de la vida social, política, individual, familiar, el tema del protagonismo del territorio, la construcción de un país integrado donde esté bueno nacer y hacer su proyecto de vida en cualquier rincón. Y esto implica cambios en la forma de hacer política, impacta en la educación, en las políticas sociales, en el desarrollo de proyectos económicos, regionales, locales. Como ve, es un proyecto de país y que en todo momento va a ser asumido por el Frente Amplio en los dos ejemplos. La vocación es ser gobierno nuevamente y eso está en el corazón de la propuesta programática. Claro, por eso insistía con la pregunta buena en la aclaración, Erlich, porque eventualmente si el Frente Amplio llegara a ser oposición nuevamente, podrían ser estos sus principios rectores como oposición también, como para construir desde la oposición. Bueno, miremos, si usted mira un poquito cómo está el mundo y cómo está nuestro país, esas divisiones de las sociedades en mitades cuando se expresan electoralmente, lo cual no quiere decir que desde el punto de vista de sus problemas, de su vida, se esté dividido 50-50 o de lo que es la situación económica, ¿verdad? Pero electoralmente se están generando divisiones muy importantes en elecciones que se definen por márgenes pequeños en muchos lados. Y se generan muchas tensiones en muchos países con... hay una tensión en la sociedad que la debilita. Las transformaciones que requiere sobre todo un país pequeño como el nuestro, navegando una cáscara de nueces en un océano, en un mundo complejo, donde es claramente su integración regional es un elemento central, pero en ese contexto, sin ninguna duda, el futuro del país depende de saber construir consensos sociales. Esto implica también acuerdos políticos, pero tienen que tener la fuerza de la sociedad que asume compartir un rumbo, asume un respaldo a cambios para construir el futuro. Y eso va más allá del resultado de una elección. Erlich, usted contaba recién cómo fue el proceso desde abril del año pasado para la construcción de estas bases programáticas. Le quiero preguntar por dos elementos para ver si los mismos incidieron o no, y cómo lo hicieron eventualmente dentro de este proceso. Primero fue la síntesis a la que llegó el Frente Amplio con respecto a la derrota electoral de 2019. Y después a otro factor que el propio Frente Amplio ha destacado como muy importante, que es las recorridas que ha realizado por todo el país. En el marco de esto, el Frente Amplio te escucha. ¿Cuánto incidieron estos otros dos factores? El primero te refiere a lo que termina siendo objeto de un congreso y el documento de autocrítica de fines del 2021. Yo podría sintetizar de que tal vez, creo que es una expresión que retiene en esta propuesta de bases programáticas, que es los caminos, no hay atajos, los caminos más cortos pasan por la gente. Las transformaciones más profundas, más durables, hay que hacerlas con la gente, no para la gente. Eso creo que explica un poco, resume el documento de autocrítica cuando, digamos, el Frente se alejó, el desgaste de los 15 años de gestión, pero también ese alejamiento de la gente que tiene distintas manifestaciones y distintas causas. Pero eso estuvo en el corazón de la autocrítica y sin duda esa propuesta del Frente Escucha que llevó a una gran cantidad de reuniones, yo no recuerdo el número, de visitas en todos los departamentos, en forma amplia, no dentro de los espacios frente a pristas, sino frente a la sociedad, donde se le preguntaban una serie sobre sus preocupaciones, sobre sus propuestas, pero también sobre las razones que pensaban, que tenían, digamos, las quejas contra el Frente o por qué el Frente había perdido las elecciones. El Frente escuchó, y eso también es un elemento importante para esta mirada al futuro, para una fuerza política que, digamos, si tiene vocación de gobierno es porque tiene un compromiso fuerte con la sociedad, porque entiende que es una expresión de nuestra propia sociedad. Bueno, bueno, bueno. Sin duda hay una serie de matices y de grises y puede ser medio ambiguo a la distancia, pero las bases programáticas contienen sobre todo los grandes rumbos, las líneas estratégicas que tienen que marcar el camino de una fuerza política y las bases de un gobierno. Después, por los mecanismos que tenemos, definiéndose la Constitución, de elecciones primarias y luego internas, y luego la elección nacional con una posibilidad de una segunda vuelta, en esas instancias hay que hacerla, dentro de lo que son los grandes rumbos y las líneas estratégicas fijadas, se definen los planes de gobierno, se definen las prioridades, dándole, sin duda, a partir de elementos que están en esas propias bases programáticas, pero traduciéndolo a acciones muy concretas y compromisos a realizar muy precisos en un quinqueño. Eso sería ya el plan de gobierno, con lo cual admite cierta flexibilidad y adaptación a la coyuntura del momento. Estamos hablando de unas bases programáticas que se están analizando y discutiendo de una propuesta a un año y medio antes de la elección, por lo cual va a requerir, sin ninguna duda, ver el Estado del país en los primeros días del dos mil veinticinco y ajustar las propuestas, sobre todo lo que tiene que ver con una serie de medidas y urgencias, pensando en problemáticas sociales diversas, pensando en algunos temas centrales, ¿verdad? Eso va a ser elemento entonces de un plan concreto de gobierno. Un elemento muy sencillo, para que no se escucha, la propuesta está organizada en siete grandes ejes, si tenemos tiempo, no podemos detallar, pero que contienen unas cuarenta y cinco líneas estratégicas muy claritas, con algunas definiciones en cuanto a lo que llamamos acciones prioritarias, que marcan el camino, marcan muy precisamente los rumbos dentro de los cuales se va a realizar la actividad de gobierno. Ahora le voy a consultar por esos siete ejes y por esas cuarenta y cinco líneas, pero para cerrar este tramo del reportaje, ¿a qué se compromete un candidato del Frente Amplio cuando tiene el programa en su mano? Se lo pregunto por lo siguiente, porque, bueno, usted fue intendente de Montevideo, pero allí era candidato único. Luego, en las elecciones departamentales subsiguientes, hubo múltiples candidaturas, como también está ocurriendo a la presidencia de la República. Cada candidato luego tiene sus énfasis a la hora de llevar adelante un programa previamente consensuado, está obligado técnicamente a ceñirse estrictamente a ese programa. ¿A qué se compromete un candidato cuando tiene el programa en la mano luego? Sea un candidato intendente, candidato único o no, o sea un candidato o candidata a la presidencia, el programa expresa el proyecto político de la fuerza política que respalda al candidato o candidata al que él o ella pertenece. O sea que son las grandes definiciones, por un lado los principios, por otro lado las líneas estratégicas centrales. Dentro de eso, ahí, digamos, se adapta a un plan de gobierno que tiene que responder a ese programa y que va a tener un grado de detalle mayor, que va a responder a prioridades en la sociedad, que va a responder a estrategias de trabajo político a nivel gubernamental, que va a responder a... que tiene que definir instrumentaciones, que tiene que definir inclusive formas de trabajo de las instituciones y nuevas institucionalidades para poder cumplir con esos objetivos. Y eso puede admitir matices y hay sesgos personales, sesgos personales que lo hemos visto en todos nuestros presidentes, los presidentes que hemos tenido después de la recuperación de la democracia, que han tenido del mismo partido consejos por su personalidad, por sus equipos y por la priorización de uno u otro tema, inclusive dentro de las internas que, digamos, los partidos sostén de la vía democrática, un país, y expresan confluencias ciudadanas diversas que tienen sus matices y los candidatos, candidatas o quienes electos termina de alguna manera expresando, realizando ese equilibrio, esa síntesis de la diversidad de intereses de la sociedad. Más allá de eso, quien es electo presidente o quien es electa presidente responde a todas y todos los uruguayos. Este es un programa por Uruguay, no es un programa para el Frente Amplio, y eso hay que tener en cuenta, entonces, hoy hablábamos de confluencias sociales, hay que tener muy presente la necesidad de esa construcción de consensos muy importantes. Al mismo tiempo, para que los cambios políticos sean durables, se requiere construir consensos y compromisos de Estado. Sí, yo igual le hacía esa pregunta, Erlich, porque... Los golpes de timón cada cinco años no son, no permiten que un país, o sea, un país como nuestro, pueda tener la fuerza para construir su futuro. Le hacía esa pregunta porque el doctor Vázquez, cuando era presidente de la República, decía que él gobernaba en base al programa del Frente Amplio y a la Constitución de la República. Exactamente. Y lo dejaba muy claro. Y lo dejaba muy claro. Y lo dejaba a la mano. Exactamente. Pero luego, en las elecciones nacionales, se insauró el debate con respecto a los candidatos y a los programas, que por supuesto, lo tenían como una referencia, pero cada uno le introducía allí sus énfasis. A ver, yo recuerdo un debate, yo recuerdo un debate donde el tema, uno de los candidatos discutían sobre el programa del Frente Amplio. En el contexto de un debate televisivo, creo que... Estamos hablando de Daniel Martínez, para aclararlo, ¿no? Yo recuerdo, yo le estoy refiriendo al debate entre hoy presidente de la República, Daniel Martínez, donde fue cuestión del programa donde el presidente actual, entonces candidato, tenía el programa del Frente Amplio subrayado. En el curso de un debate, a veces hay expresiones que no reflejan exactamente lo que uno piensa o siente, digamos, o hay respuestas que pueden ser más o menos felices. La imagen del doctor Vázquez, con el programa en una mano y la constitución en la otra, es lo que los candidatos y candidatos del Frente Amplio sean a la presidencia, a las intervenciones departamentales, asumen como responsabilidad siempre. Y lo así lo hizo, aunque lo han hecho todos, incluyendo a Daniel Martínez en su momento. Basemos ahora sí a los temas directamente. Hablábamos de siete ejes y 45 líneas. El primero de ellos, dice, tiempos de esperanza, tiempos de la gente, un país de capacidades, de desarrollo sostenible y solidaridad. Y allí hay seis aspectos. ¿Podemos por lo menos sobrevolarlos, Serlich, alguno de ellos? Sí, con mucho gusto. Mire, ya el hecho de que un eje programático se llama un país de capacidades, de desarrollo sostenible y solidaridad, ya muestra que es una mirada distinta. Acá está sin duda el desarrollo económico, la transformación productiva, pero la vincula muy fuertemente, y en el texto, el desarrollo sostenible, sobre el cual se puede conversar mucho, se define en sus pilares, no solo económico, social y ambiental, incluye el cultural, pero habla también que el desarrollo económico se tiene que hacer de la mano de una transición ecológica, que eso requiere además esa transformación productiva, asumiendo de la compromiso ambiental, requiere fuertemente la contribución de las capacidades científicas y tecnológicas nacionales, pero al mismo tiempo vincula el tema solidaridad al cual me he referido anteriormente. Ese eje incluye muy distintos aspectos, muy distintos aspectos, algunos que refieren a lo que es la transformación productiva en este mundo nuevo y cómo tenemos que desarrollar nuestras cadenas productivas, agregándoles valor, conocimiento, incluye las definiciones de transición ecológica, transición ecológica justa, pone mucho énfasis en investigación, innovación y educación. Creo que hay una frase que dice que ya no se dice que el país va a apoyar, tiene que apoyar la ciencia y el conocimiento, sino que dice que el país debe apoyarse en la ciencia y el conocimiento. Creo que la experiencia, lo que vimos sobre las capacidades del país durante la pandemia y otras cosas me excusan de dar más detalle. Habla del trabajo y las transformaciones del trabajo, refiere a cómo crear nuevas, a las problemáticas de crear nuevos trabajos, pero que implica una formación durante toda la vida al mismo tiempo. El impacto de las transformaciones que se están dando a nivel de la producción, de la vida en general, de las sociedades, por el desarrollo científico y tecnológico, están transformando el mundo del trabajo, sobre lo cual podemos dar algunos detalles. Pero también dentro de lo que es un país de capacidades, desarrollo sostenido y solidaridad se hace mención al tema de la reducción de la pobreza y la desigualdad. El país que tiene con capacidad, con fortaleza para asumir su desarrollo tiene que ser un país integrado y al mismo tiempo se requiere una institucionalidad del Estado que esté acorde con estas propuestas. Muchos de estos temas van a ser envueltos, van a ser desarrollados también en los otros ejes sobre los cuales yo creo que sería largo el tiempo de esta entrevista desarrollar, pero que refieren al país del bienestar para todas y todos, un país de cultura, cultura entendido como el pilar del sentido de la vida y de la fuerza constructora de una sociedad. La cultura constituye uno de esos siete ejes de los que hablábamos. Un eje particular es el que tiene que ver con la perspectiva de género, que es transversal e integrador a todo el programa. Otro eje refiere a la democracia y a la construcción de ciudadanías. En estos tiempos hablábamos de las problemáticas mundiales, el desarrollo, las desviaciones, los sesgos autoritarios, los ataques a la democracia. El tema de la democracia y la construcción de ciudadanías es un tema fundamental y es tal vez uno de los temas que está también en el corazón como un tema central en la propuesta programática. Finalmente, los últimos dos ejes refieren a ese país integrado, donde se pone en relieve lo que es la riqueza de nuestra diversidad territorial y que el país del futuro que queremos crear tiene que ser un país integral, que todos sus territorios estén trabajando al unísono, que haya un país que se mire desde todos los territorios y que se trabaje en todo el territorio. Y finalmente el tema de la soberanía y el país integrado, la soberanía implica muchas cosas, implica sin duda la soberanía política, pero también los temas energéticos, la soberanía alimentaria, una gran cantidad de aspectos y se vincula fuertemente la soberanía al tema de la integración regional en la mirada hacia ese país que va a navegar en el siglo XXI. A grandes rasgos, grandes pinceladas, esos ejes que atraviesan el programa y que van a contener una serie de líneas estratégicas a partir de lo cual nuestras candidatas, candidatos, van a estar definiendo con el respaldo de la fuerza política la propuesta de gobierno. Le voy a hacer algunas preguntas en particular sobre algunos puntos, no sobre todos, como usted decía, en realidad demasiado extenso el reportaje, pero en un tramo se dice que hoy transitamos un periodo de gobierno con retrocesos y contramarchas que preocupan por todos los medios desarticular los avances populares que el país alcanzó en la etapa anterior. En concreto, ¿dónde se advierte de parte del Frente Amplio que lo baja aquí al papel? ¿Ese proceso de desarticularización? A una afirmación que está en el preámbulo, en la presentación del programa, sería extenso. Yo me remito al trabajo de nuestras legisladoras y legisladores en lo que refiere a una cantidad de aspectos en políticas sociales, sobre todo lo que es la situación, el aumento de la pobreza, la situación de nuestros niños, que ha motivado una iniciativa muy potente de la diputada de la luz, me refiero a la problemática de convivencia y seguridad, la violencia que sigue entrando en la sociedad. Es un tema complejo, es un tema complejo que hay que asumir como política de Estado, y ahí hay otro de los temas que nos preocupan. Nos preocupan temas vinculados a la pérdida, a lo que es todo el retroceso a nivel salarial y jubilaciones que ha acompañado este periodo de gobierno y que ahora viene con una recuperación, pero con una pérdida en todo este periodo muy importante. Me refiero a lo que es el tema de soberanía, el Frente se expresa y las bancadas parlamentarias en las preocupaciones que tenemos sobre el tema de empresas públicas. No puedo dejar de mencionar el puerto. La lista podría ser grande y creo que la entrevista está centrada en el programa, en este aspecto, pero esa frase refiere a que el país que vamos a encontrar en el 2025 va a ser un país que va a requerir un esfuerzo muy grande del gobierno y de la sociedad. Erlich, otra pregunta con respecto a algo que está sostenido en el informe, en el reporte, en el programa, en las bases programáticas, es con respecto al tema de la vivienda. Usted lo decía, es el segundo de los ejes, un país de bienestar para todos y todas, y dice vivienda, hábitat y espacio público, territorio, ciudades integradas y habitables. Eso está en la página 40 del programa. Pero le quería preguntar sobre esto, más que el texto en particular, una reflexión de su parte que ha trabajado este texto, es si Uruguay no se merece un debate mayor con respecto al tema de las soluciones habitacionales, porque hace años que se viene discutiendo esto en todos los gobiernos, se ha creado institucionalidad para resolver estos problemas y el problema sigue así, sigue latente. ¿No habría que convocar a un diálogo nacional sobre un aspecto como este? Bueno, es interesante, lo del diálogo nacional puede ser interesante en muchos aspectos, no solo en este, también en este, sin ninguna duda. Y creo que la vocación y el compromiso del frente es estar abiertos y proponer diálogos nacionales, que creo que se mencionan en distintos pasajes, que habla del documento, habla del recuerdo, habla de consultas, el diálogo nacional. En este caso concreto hay distintas referencias, algunas que tienen que ver con lo que se llama la segregación territorial. El tema de vivienda es un tema que está en el corazón del programa, pero también está en el corazón de las problemáticas sociales del país y del proyecto político. Tiene que ver sin duda con, no se puede considerar de forma aislada, es parte de los desafíos de trabajo, de inclusión, de educación, pero al mismo tiempo, el tema de vivienda es una problemática particular en sí, requiere medidas muy concretas, que pasan por tanto resolver lo que es la situación de precariedad, me refiero a los asentamientos, y sin duda ahí, en los distintos periodos de gobierno, y asumo la responsabilidad que en su momento he tenido como intendente de Montevideo, la velocidad a la cual se va trabajando es insuficiente para resolver, hay que aumentar la velocidad, hay que encontrar otras soluciones habitacionales, pero al mismo tiempo trabajar en múltiples direcciones no alcanza con construcción de vivienda, se trata de incluir en el entramado social, en el entramado urbano. Esto está detallado, requiere también un esfuerzo país en términos presupuestales crecientes, lo cual también está definido y asumido en este documento. Creo que se habla de un incremento presupuestal sostenido y creciente. No está ajeno a eso lo que es una política nacional de alquileres, y no está ajeno a este tema tampoco lo que son los estímulos con los fondos públicos a la construcción de vivienda y cómo se orienta a distintos sectores del país o cómo se puede orientar más a un sector más especulativo o a clases medias o a los sectores que están en situaciones de precariedad. Entonces ahí hay que definir, se definen los grandes compromisos y esto requiere políticas tremendamente firmes y profundas. Sin duda, despertar o convocar a consensos sociales amplios, tal vez eso fortalece a las políticas y permite que los gobernantes con respaldos sociales amplios, más allá de sus votantes, puedan navegar con mayor velocidad en los temas más complejos. Erlich, estas bases programáticas en lo económico, en lo macroeconómico, ¿hasta dónde llegan? Bueno, asumen plenamente los compromisos macroeconómicos, ¿verdad? Y la importancia de los mismos. Y después señala una serie de aspectos que tienen que ver con una... seguir, digamos, hay que lograr un esfuerzo país mayor para asumir los retos del futuro y eso va a implicar unos desafíos económicos sin duda importantes. Ajustes, si usted está pensando y sin duda en un debate presupuestal el tema impositivo es un tema complejo, se refiere que hay que analizar, revisar, ajustar, puede ser. Eso se menciona muy claro. Hay que lograr ese consenso social que permite navegar respetando lo que es la macroeconomía, pero se requiere que el país haga un esfuerzo, y esfuerzo país quiere decir recursos, recursos presupuestales para asumir los retos, algunos de los cuales hemos detallado. Una última pregunta, y ya lo liberamos de la entrevista, Erlich. Tiene que ver con un tema muy sensible por estas horas, que además por la característica de Radio Oriental de llegar a todo el país, es interesante mencionar. Se habla de diseñar una política estratégica de frontera, basada en el concepto de la soberanía nacional, que desde lo normativo tenga en cuenta un enfoque comunitario a través de la participación de la sociedad civil organizada, la integración, trabajo, cadenas productivas, educación, salud, género, producción, cargas impositivas, entre otras, junto con la seguridad, con énfasis en el crimen organizado y la defensa. ¿Podemos bajar a tierra esto que señala aquí las bases programáticas? A ver, ahí hay muchos aspectos. Uno tiene que ver con los temas, por ejemplo, los temas actuales económicos a nivel de la frontera, con las diferencias que tenemos con los países limítrofes, Brasil, Argentina, y las problemáticas económicas que se generan. Hay una serie de propuestas que tienen que ver con políticas diferenciales a nivel positivo, a nivel regulatorio, que permitan equilibrar esto. Eso tiene que ver también, pero también ahí se mezcló, mencionó el tema narcotráfico, es un tema central. Narcotráfico, bueno, alcanza con leer la prensa todos los días, o escuchar las informaciones de los medios en general, sobre cómo el país, cómo se ha convertido el rol que juega el país en el narcotráfico internacional. Eso tiene que ver con el control del lavado de dinero que entendemos, LUC mediante que se flexibilizó y ahí hay que apretar mucho y el control del lavado es un tema central. Hay sin duda problemáticas sociales en lo que tiene que ver con el consumo a tener en cuenta, pero también lo que es el control y el trabajo policial. En ese sentido, hay una serie de propuestas en lo que tiene que ver con la organización, la reorganización y el fortalecimiento de la institución policial. Bueno, no recuerdo ahora todos los aspectos de la pregunta ni todos los aspectos a los que se refiere el programa en ese punto, pero ese es un tema central. Y sin duda, las fronteras y el control de fronteras y las problemáticas fronteras también hace a otros temas, al tema de salud, que el país tiene capacidades para poder seguir casi en tiempo real todo lo que puede ser transmisión a nivel de enfermedades animales, vegetales, urbanas, ¿verdad? Y se apoya fuertemente el concepto de la salud. Eso también tiene que ver con el tema frontera. Erich, una última pregunta para cerrar la entrevista. Para aquellos que no estamos dentro de la orgánica del Frente Amplio, que no somos parte del Frente Amplio, vemos desde fuera la concreción de estas bases programáticas y del programa de gobierno como una tarea laboriosa realmente, de estar un año para concretar este documento y ahora un tiempo más justamente para bajarlo a tierra, para volverlo a discutir y para eventualmente llegar hacia el programa. ¿Este sistema de trabajo es el ideal, teniendo en cuenta lo que son hoy las dinámicas políticas a nivel mundial, algo de lo que usted hablaba más temprano? Mire usted, las opciones serían convocar a un grupo de especialistas. Y créanme que dentro del Frente Amplio, creo que por un lado, después de 15 años de gobierno, hay una experiencia fuerte acumulada. Por otra parte, hay trabajadores, hay técnicos, hay especialistas en todas las áreas que militan en la ciudad de Frente Amplio. Y se podría haber convocado perfectamente a una comisión amplia de especialistas a elaborar un programa pensando en la gente, ¿verdad? Y pensando en forma abierta, interpretando o expresando el proyecto político. Pero se entendió que el desafío que tenemos, que asumimos por delante, requiere que se fortalezca con las voces de todo, que el programa sea un programa de la gente y que pueda ser un programa por Uruguay. Eso llevaba a que, pensando en el documento de autocrítica que usted mencionaba, en lo que lo mencionaba, es que el camino más corto pasa por la gente, tenía que ser, entendimos que la respuesta a los desafíos de estos tiempos requería no solo que escuchar todas las voces, sino que el programa fuera la expresión, la síntesis, la mejor síntesis de todas las voces. Eso incluía el trabajo de los especialistas, pero de interacción, especialistas, trabajadores, personas cercanas, pero incluía eso en forma muy integrada con toda la gente, con todas las voces. Me parece que eso le da fuerza al proyecto, le da fuerza al propio partido político y a su desafío de ser nuevamente gobierno. Ricardo Erlich, coordinador de la Comisión del Programa del Frente Amplio. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Ha sido muy amable ese.